La imagen de nuestra Huasteca La imagen de nuestra Huasteca La imagen de nuestra Huasteca Actualización COVID-19 San Luis Potosí Y bueno, nuevamente y como ya se señaló la importancia que tiene esta epidemia, cuatro nuevas defunciones aquí en nuestro estado, son cuatro familias más que han sido afectadas y como siempre, pues enviamos nuestro más sentido pésame a estas familias que se ven afectadas por esta enfermedad. Estamos hablando ya de 67 defunciones en total en el estado de San Luis Potosí debidas a coronavirus. Y con relación a los nuevos casos, pues son en esta ocasión 44, de tal manera que ya estamos en 1,039 casos a nivel estatal. Y bueno, señalamos que no hay municipios nuevos en esta ocasión. Decirles que los incrementos se encuentran de estas 44 personas, son 20 en San Luis Potosí, dos en Soledad, una persona en 14, una más en Mesquitic. Tenemos dos personas en Río Verde, una en Ciudad del Maíz, la que sigue por favor. Tenemos también en Ciudad Valles dos personas, en Ébano una persona, 13 en Tamazunchale, una en Matlapa. Y con esto terminamos la lista de 44 nuevos casos confirmados. Estamos atravesando el peor momento de la epidemia, pero también tenemos un gran problema que es la pandemia económica. La pandemia en donde ya hay familias que tienen que empezar a reactivar esta economía y que tenemos que aprender a cuidarnos. Que tenemos que aprender a cuidarnos y recordar que siguen resguardadas el resto de actividades, las educativas, las gubernamentales no esenciales y las sociales y recreativas. Y aquí quiero ser muy enfática en que todo lo que se ha programado, todo lo que se ha planeado para poder ir transitando esta epidemia, y lo hemos comentado y lo hemos comentado y hemos presentado a ustedes, cómo se prevé que se presente en el mes de junio el mayor número de contagios, que eso nos llevaría también a un número mayor de pacientes graves e inclusive pacientes que pueden perder la vida. Pues ser conscientes de que todo lo que se hace y toda la toma de decisiones no es para molestar a nadie. No es para dejar a algún grupo o algunos grupos fuera o algunas actividades que sabemos que también se requieren hacer, que sabemos que también se necesita llevar este recurso a casa para poder llevar los alimentos a la mesa. Sin embargo, estamos aquí privilegiando la vida, privilegiando la salud de las y los potosinos. Las recomendaciones que les damos es quedarse en casa. Solamente salir a lo indispensable, que es por ejemplo a las compras esenciales como los alimentos. El procedimiento que hacemos es, cuando pasan por el filtro, verificamos cuántas personas viajan en el coche. Si viajan tres o más personas, los detenemos por un momento, les hacemos las siguientes preguntas. Si presentan alguna de las sintomatologías, como lo es la fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor muscular, dolor articular también. Si presentan también dolor de garganta. Hay que concientizar a la población del riesgo tan alto que es salir a la calle. Hagan una recomendación a la ciudadanía y que se quede en casa. Actualización COVID-19 San Luis Potosí Durante la semana tuvimos una reunión de CONAGO con las autoridades federales, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Salud, fundamentalmente, en donde lo que se trató de establecer era el método, el método para que se pudiera ir estableciendo este semáforo de manera coordinada entre las autoridades federales y las autoridades estatales, para que a su vez la Secretaría de Salud del Estado, las autoridades sanitarias estatales, pues tuvieran la oportunidad también de comentarlo con ellos y llegar a un acuerdo y a un consenso. En San Luis Potosí vamos a seguir trabajando así, de la mano, con las autoridades federales y, por supuesto, en un diálogo respetuoso y que se traduzca en beneficio de nuestra población. Y bueno, como todos los días, pues tenemos que empezar por el tema de las defunciones. Son cuatro lamentables defunciones que se dieron en nuestro Estado en las últimas horas y días. Pues aquí, como todos los días y a nombre de todo el equipo estatal, pues enviamos nuestro más sentido pésame a estas cuatro familias que, como decimos, pues recuerda la gravedad que tiene esta enfermedad y la importancia de llevar a cabo todas las medidas preventivas. Y con estas cuatro defunciones, pues ya acumulamos 71 defunciones en nuestra entidad. Y de los casos nuevos, tenemos 53 casos nuevos que se dieron igual. Vamos a ver más adelante el resumen para un total acumulado de 1.092 casos en San Luis Potosí desde el 13 de marzo que se identificó el primer caso confirmado. Y vemos rápidamente los incrementos. En esta ocasión no se han registrado municipios nuevos. Mantenemos 42 que tienen al menos un caso confirmado. Estamos hablando de que los incrementos se dieron en San Luis Potosí, 22 casos. Tenemos en Soledad 1, en Matehuala 1, tenemos uno en Agualulco, tenemos dos en Salinas, dos personas en Ciudad Fernández, una persona más en Río Verde, además en Ciudad Valles cuatro personas, 13 personas en Tamazunchale, tenemos dos en Aquismón, uno en Coscatlán, uno más en Tanlajás. Y en esta ocasión se reportan tres personas que son residentes de otro estado, que se infectaron en otro estado, pero que fueron detectados gracias a las acciones de atención médica y vigilancia epidemiológica. Estamos transitando en la epidemia, estamos nuevamente en los picos más altos y tendremos que ir tomando en consideración todos aquellos protocolos de atención en seguridad, en salud, para un regreso escalonado de actividades. Que incluya, y aquí quiero ser muy enfática porque sé, y los hemos escuchado y hemos tenido varias solicitudes, que incluya capacitación, difusión, monitoreo y coordinación con las instituciones de salud para poder empezar a ubicar las fechas de probabilidad de apertura o de arranque de estas actividades que hasta el momento se mantienen como no esenciales, pero si acatamos todas estas medidas, seguramente podemos empezar a avanzar más rápido dentro de estas acciones que podemos llevar a cabo. Para la educación pública, hoy 5 de junio, es el último día de actividad de educación a distancia. Hoy dejan de hacerse las transmisiones y comienzan después las actividades de verano, lo que eran nuestras escuelas de verano, que estarán siendo actividades lúdicas, culturales, recreativas, en los mismos espacios, frecuencias y sitios que se utilizaron para la educación a distancia. También, lógicamente, el receso de los alumnos será del 8 de junio hasta el 7 de agosto, tiempo en el que estarán desarrollándose las actividades, como dije, del verano divertido, y serían las fechas quizás más relevantes. Y finalmente, solo decir que la educación media superior y superior, la superior se reanuda el ciclo el 7 de septiembre y la media superior el día 21 de septiembre. Amigo transportista, te damos las siguientes recomendaciones para prevenir el COVID-19. Evita circular si presenta síntomas respiratorios. Evita ir acompañado de niños, adultos mayores o personas con factores de riesgo. Uso obligatorio de cubrebocas, lavado frecuente de manos, no olvides la sana distancia, sanitización de vehículos y equipo de trabajo. Para cualquier duda o información, marca a la línea COVID-1980-123-8888 o visita la página slpcoronavirus.mx. Por tu salud y por la de tu familia. Quédate en casa. Servicios de salud. Gobierno del Estado. Gracias. 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 a Tamas TV, a todo ese auditorio y también a la prensa a la radio a la amabilidad que tienen gracias esta poesía está dedicada el amor en pandemia en la pandemia del coronavirus en Tamasonchano y dice así tengo miedo de los dos que la flama del amor expire en tiempos agitados en que la ola del temor nos mantenga distanciados nuestro silencio mudo en las calles solas grita desesperado y en las playas el oleaje baña la soledad del mundo el coronavirus invisible vaga con sus rumores encontrando gente separando amores en géridas distancias llevando llanto y luto en la fragilidad humana que muere cada minuto en que el amor se esconde ante la peste insana extraño tus ardientes besos y tus suaves abrazos en el espacio confinado en el refugio solitario en que escribo estas letras nuestra orfandad desnuda nos coloca ante el universo en minúsculas partículas en que la podredumbre germinará en algo generoso una plegaria a Dios una oración encadenada un amor con esperanza surgirá de la ceniza al morir los miedos de lo incierto una nueva luz en el oriente un nuevo canto a la tierra una lección de unión terrestre donde el amor fortalezca la condición indolente de lo humano javier bullosortos soy el director de anuncios y espectáculos de aquí del municipio del municipio del municipio bien así pues nosotros el departamento de anuncios y espectáculos hemos estado trabajando en las diferentes guardias con el personal de aquí del departamento en la supervisión precisamente en las calles en los negocios precisamente que cumplan con las medidas necesarias de prevención regulando lo que son los anuncios publicitarios sí porque es algo muy importante que estamos realizando al momento de no otorgar permisos ni licencias ya que lo que se pretende es que durante esta pandemia la gente no se aglomere no se aglomere en las tiendas y es lo que hemos tratado de regularizar ¿sí? hemos estado pasando a hacer la limitación a las tiendas para que cumplan con las medidas necesarias de prevención mira pues hemos visto en algunos casos resultados pero sí sinceramente es un trabajo muy arduo muy fuerte que debemos estar fortaleciendo día por día ya que la gente regularmente tiene que bajar a hacer sus trámites a hacer sus cobros en las tiendas por dinero que les gira entonces es donde pasamos y le hacemos la invitación las tiendas también han puesto algo de su parte pero sí es algo difícil es algo difícil ya que muchas veces la gente está expuesta al sol entonces desafortunadamente pues ellos también se desesperan quieren salir quieren cobrar cuanto antes su pago entonces nosotros lo que estamos haciendo es precisamente eso o sea invitándonos a que los propietarios de los negocios inviten a la gente a que cumplen con las medidas de prevención que es la sana distancia y también sobre la supervisión de los anuncios publicitarios en las tiendas en este caso las bocinas regular el sonido precisamente para evitar la aglomeración de las personas en las tiendas y centros comerciales mira pues nosotros regularmente hemos estado trabajando en coordinación con los compañeros aquí del departamento la verdad es que cumpliendo con algunas guardias hemos estado también atendiendo gente que de alguna manera en las comunidades y en la zona urbana quieren realizar algún evento social alguna fiesta en donde les hemos dado la indicación que por el momento no contamos nosotros con la facultad de poder dar un permiso precisamente por esto de la pandemia donde les hemos mencionado que hasta que las autoridades sanitarias prácticamente nos den luz verde nos aprueben de que yo esto ha sido controlado y yo creo que el presidente también dará su rueda de prensa o dará su información sobre el cual ya este paso a paso se van a ir otorgando este tipo de permisos y nos van a dar indicaciones a nosotros y con todo gusto el departamento de anuncios y espectáculos pues estará dando estos permisos a la ciudadanía si mira pues invitar a la gente primeramente invitar a la gente a que porque si no tiene nada que hacer por decir en la falla no tiene la necesidad de venir pues que no se expongan eso es lo que lo que estamos tratando de prevenir generalmente todo el ayuntamiento la prevención este y pues agradecer a tu medio tu medio de comunicación que nos hacen esta esta entrevista y que por medio de ustedes podemos llevar a a muchas familias sobre lo que estamos realizando dentro del ayuntamiento en los diferentes departamentos y pues invitar a la gente cualquier duda cualquier duda o circunstancia que tengan pues pueden sacar a cualquier oficina vamos a estar trabajando ya prácticamente en un horario normal este en donde pues para aclarar dudas creencias estamos este vamos a estar los atendidos aquí en la oficina esperamos que que pronto pase esta pandemia esta situación y que todo vuelva a la normalidad y que podamos seguir otorgando los permisos en su momento todos pueden los días al decir pandemias cuyas palabras que dan miedo y muchas personas no han soportado el peso de esta situación, de este dolor, de este miedo, incluso yo diría de terror de muchas personas, por un lado, por el otro el aislamiento que tiende a ahogarnos, somos personas, se ha dicho que el hombre es un ser social por naturaleza y nos vemos completamente limitados, es decir, no más en ciencia como es nuestra naturaleza, la otra situación también dolorosa, la situación económica, que orilla muchas cosas, muchas situaciones penosas, tristes, dolorosas, el dolor a veces del padre de familia que no sabe que llevar a sus hijos, pero por el otro lado también nos ha enseñado muchas cosas, ese estar en familia, que lo ha aprovechado, yo creo que aprendió a conocer más a su esposo, a su esposa, a sus hijos, aprendió a darse tiempo con su familia, aprendió a compartir responsabilidades de la casa que muchas veces no conocemos, lavar platos, planchar, trapear, barrer, hacer la comida, la oportunidad de convivir sobre todo, en todos los momentos de la vida, verdad, no han sido dos meses y medio de esta situación, donde de nuevo, pues el que ha sacado lo bueno de nuestros hijos, aprovechado todo esto, quien tuvo la ventaja y tiene la bendición de tener un trabajo estable y un solo y seguro, pues aunque haya sido poquito, también le de gracia de Dios, verdad, y mucha gente, verdad, también aprovechó para interiorizar su vida personal, su relación con Dios, encontrarse, verdad, que sin Él no somos nada, que con Él solamente podemos seguir avanzando, verdad, entonces podemos entresacar de todo, verdad, pero, pues la gran de Dios es decir, que aquí estamos todos en el mundo, por ejemplo, tú y yo podemos saludarlos, pero estaríamos todavía salidos, no, yo más bien quería, quisiera decir lo contrario, esto no es prueba de Dios, verdad, Dios, Dios no manda lo malo, yo siempre he creído eso, de Dios nos viene todo lo bueno, Dios ama a sus hijos y en definitiva, lo que menos quiere para nosotros, es que otros suframos, Dios, pero como respeta tan profundamente nuestra libertad, pues, ¿qué hace? Yo no quería esto para ti, pero tú provocas esto mismo, verdad, este, te expones, este, se te dice no salgas, pues tú no haces caso, no saco de boca, no lo usas, este, este, lávate las manos, no sacer, te expones todo esto, y no, pues que yo no quiero en eso, que eso no pasa nada, entonces yo soy el que hago las cosas todavía más mal, verdad, me pongo, podemos decir, al borde del precipicio, que es lo que Dios no quiere, pero si le digo, como te digo, muchas cosas podríamos rescatar de esto, esto sería otro, verdad, que dejamos de dañar a nuestra madre, nuestra casa, la casa común que es nuestra naturaleza, verdad, nuestra tierra, entonces, aprovechar y valorar todo esto, bueno, que hemos tenido, verdad, que nos ha dejado esta pandemia, verdad, y sobre todo, ojalá que nos hiciera más solidarios con nosotros, sí, esto, estamos todavía, con esto, verdad, todavía no, no, se nos ha dado el banderazo definitivo para abrir la iglesia, y cuando se abra, pues se va a abrir, o lo estamos abriendo, poco a poquito, verdad, como un grupo reducido de personas, este, invitándolos siempre a cuidarnos del virus, no, no se ha ido, verdad, el virus anda ahí mucho más fuerte, verdad, entonces cuidarnos en todos, en todos los aspectos, en todos los renglones de nuestra vida, verdad, entonces sí, yo sé que se tendrá que ir abriendo todo esto, pero con todas vidas precauciones, nosotros vamos a comprometernos a no tener más gente de la que debe de estar, al contrario, vamos a ofrecer más mises, verdad, para que las personas participen, pero que no haya aglomeraciones, ni aquello que no debe de haber, ahorita nomás 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, todos los días, no, pero un grupo reducido de personas, desde ellos el templo es grande, pueden mostrarnos solamente a 2 metros, hasta 10, 15 metros de distancia, verdad, unos y otros, y ya en adelante, pues tenemos las misas dominicales, que dependiendo, verdad, ahora sí, el número de personas, pues vamos a tener que ir acomodándose los niños. Muchachos, que tengan cuidado, porque últimamente se está viendo que la mayoría de los contagiados son jóvenes, que es cierto, ellos tienen mucho más defensa, son los menos vulnerables, pero que tengan en cuenta que en su casa hay personas adultas, hay niños que sí pueden infectar, verdad, entonces, esta pandemia tiene que enseñarnos a todos, verdad, un gran sentido de responsabilidad por el otro, un cuidar al otro, un proteger al otro, no solamente yo, me cuido yo porque quiero cuidar al que está conmigo, verdad, y entonces, pues esta sería la invitación para todos los niños, y acá yo seguimos invitando, verdad, que me ha dado oportunidad de platicar, que hemos calculado, por ejemplo, en una de las personas que estarían en la iglesia guardando la distancia, serían cuando mucho 90 gentes, que ya 91, ya no, ya por favor se espere a otra misa, verdad, que no busquemos pelearnos, verdad, al contrario, es cuidarnos todos. En su momento se darán los horarios, se están dando todos los días indicaciones, cómo vamos a entrar, cómo vamos a salir, cómo vamos a estar dentro del templo, que se omite la paz del saludo de mano, nada, verdad, la comunión es en la mano, este, va a haber señal ética dentro de la iglesia, en los lugares donde podemos estar, y donde no podemos estar, verdad, entonces, con esa sana distancia, ese cuidado de dónde tener otro, pues vamos a seguir celebrando en nuestra vida, en la iglesia. Dios los bendiga. La gente que vive pensando en lo finito, vive para vencer a los demás, pero la gente que piensa en lo eterno, vive para vencerse a sí mismo. Hoy, no te afanes que de nada sirve, nada cambia, la noche se hizo para descansar, para recuperarse, para retomar las fuerzas, para retomar el ánimo y la fe, de nada sirve llorar ahora y seguir en la angustia. Por favor, duerme, desenchufa tu ansiedad y descansa hoy. La mente es mucho más caótica que la propia realidad. Y por favor, no te anticipes a tu derrota, habla solamente de victorias, pues tú eres tu mejor aliado. Ya que suficientes enemigos tendrás que vencer como para que hoy seas tu propio verdugo, ¿sabes? Vive la victoria primero en tu mente, luego en tu corazón y haz la realidad en tu espíritu. Las guerras planeadas son las que se ganan. No puedes pensar en reinventarte si te abandonas, hermano. Contágiate de los soñadores, de los atrevidos, de los valientes, de todos. Por favor, deja de pensar que nadie te ama, que nadie te valora, mejor levántate. Pero mejor levántate pensando, pero sobre todo, creyendo que hoy algo bueno te va a pasar. Que alguien ya está pensando en ti y que quiere bendecirte y que así será. Espera la lluvia temprana porque pronto verás todo reverdecer. Los frutos serán multiplicados y la cosecha será tan abundante que tendrás que romper los muros de tus propios lagares. Primero la fe, después las señales. Dios ya tiene un plan perfecto para ti. Es perfecto para ti. Él no falla y jamás llega tarde. ¡Descansa! ¡Suscríbete al canal! Conoce la nueva normalidad a partir del primero de junio. Con base a la semaforización nacional, el regreso escalonado de las actividades productivas, educativas, gubernamentales, sociales y recreativas será de la siguiente manera. Las actividades productivas esenciales, iniciaron actividades desde el 18 de mayo, como lo son los sectores automotriz, construcción y minería. Las actividades sustantivas regresarán del primero al 15 de junio, con protocolos sanitarios de forma gradual, escalonada y segura. Las actividades no esenciales, no regresan durante junio, como lo son las actividades educativas. No habrá clases presenciales, tampoco las actividades gubernamentales, salvo las consideradas como esenciales y de atención al público. Las actividades sociales y recreativas tampoco regresarán durante junio, reinician las actividades, pero con ello continúan las recomendaciones de cuidado para la nueva normalidad, como lo son lavado de manos y uso de gel antibacterial. Al toser o estornudar, utiliza el estornudo de etiqueta, no tocarse ojos, nariz y boca, mantener sana distancia con otras personas, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común, uso de cubrebocas, hacer uso de protocolos sanitarios y el cuidado de personas vulnerables. El regreso de actividades es gradual. La nueva normalidad es para todos. Cuídate y cuida a los tuyos. ¡Prosperemos juntos! ¡Gobierno del Estado! Me llamo Anastasia Matías Hernández, soy de la colonia Emiliano Zapata, nos acabaron de dar lo que son las despensas. Es una ayuda que varias personas como yo necesitábamos la ayuda porque a veces nuestros maridos no trabajan hoy en día, no hay recursos para mantener a nuestros hijos más que nada. Bueno, pues yo le doy gracias el apoyo al presidente, que se acordó de nosotros y que es de buena ayuda para nosotros. Ajá, y pues agradecerle más que nada. Y pues ahora sí que nos toma en cuenta y pues le agradecemos por la despensa. Eufemia Hernández Miguel. Por así que por la enfermedad que está pasando, de ahora sí del problema, pues no podemos salir. Y el presidente es la que está mandando el apoyo para, o así para, con lo que vamos a pasar con nuestra familia. Con ese apoyo, pues ya, con eso tantito nos vamos a ayudar con eso. Soy Maribel Cruz Hernández. Es hora sí que yo se los agradezco, porque sí en realidad en la situación en que estamos pasando, pues ahí sí lo necesitamos, aunque es poco, pero para nosotros es mucho, ya sabemos bien que por el problema de lo que está pasando no pueden algunos trabajar. Y esta es una gran bendición, se los agradezco, que Dios los bendiga, como ustedes, que están enfrente, lo del gobierno, el presidente, pues hacen su ayuda, más que nada para nosotros los que necesitamos. Les agradezco de todo corazón y que Dios los bendiga a ustedes y a todos. Recomendaciones contra el COVID-19 Lávate las manos constantemente con agua y jabón Evita lugares concurridos y cerrados Al estornudar o toser, hazlo con el ángulo interno del codo Mantén una distancia de 1.5 metros entre otra persona Limpia y desinfecta las superficies de uso común Evita salir de casa, es la mejor manera de prevenir la expansión del COVID-19 Aún separados, demostremos que somos muy unidos Tamás un chale contra el COVID-19 Quédate en casa Un gobierno honesto garantiza progreso Llega la temporada de lluvias y con ella varios fenómenos que pueden ponernos en riesgo Durante esta temporada mantengamos limpias nuestras calles No tiremos basura y retiremos los objetos donde pueda acumularse agua en canales y alcantarillas de nuestra casa Preparemos una mochila de emergencia Guardemos los documentos importantes en bolsas selladas Y averigüemos donde se ubican los refugios temporales en nuestra comunidad No dejemos vehículos o estructuras en cauces de ríos Y evaluemos si nuestra casa se encuentra en un lugar seguro Coordinación Estatal de Protección Civil Gobierno del Estado ¡Crazy Kids! Renta de inflables y animación de fiestas ¡Crazy Kids! El pequeño espacio de la diversión En Crazy Kids te ofrecemos para tu fiesta lo más nuevo en renta de Inflables Juegos lúdicos e interactivos Y animación con juegos y dinámicas Contáctanos al 483-107-1592 Y elige el paquete que más te guste O si lo prefieres, arma el tuyo ¡Es muy fácil! Elige desde un inflable En Crazy Kids garantizamos la diversión de tus invitados 483-107-1592 Y búscanos en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids Operativo de Sanitización El Ayuntamiento de Tamazunchale Que preside Toño Costa Refuerza las acciones de prevención Con el operativo de sanitización en el municipio A fin de disminuir los riesgos de contagio por COVID-19 Por contacto en las áreas públicas Estas acciones de sanitización Se están llevando a cabo de forma permanente Durante el tiempo que sea necesario En áreas públicas Al mismo tiempo Que se continúa exhortando a la ciudadanía A permanecer en sus hogares Durante esta contingencia Un gobierno honesto garantiza progreso El Congreso del Estado solicita al titular Y al representante del ISTEN San Luis Potosí Para que garanticen el abasto de 96 medicamentos En clínicas y hospitales El desabasto es grave Afectando a pacientes con cáncer, diabetes e hipertensión Por lo que es urgente la entrega de medicamentos a la gente 62ª Legislatura Debatir para decidir Afectando a pacientes con cáncer, diabetes e hipertensión Afectando a pacientes con cáncer, diabetes e hiper Afectando a pacientes con cáncer, diabetes e hipertensión 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El regreso escalonado de las actividades productivas, educativas, gubernamentales, sociales y recreativas será de la siguiente manera. Las actividades sustantivas regresarán del 1 al 15 de junio, con protocolos sanitarios de forma gradual, escalonada y segura. Las actividades no esenciales no regresan durante junio, como lo son las actividades educativas. No habrá clases presenciales, tampoco las actividades gubernamentales, salvo las consideradas como esenciales y de atención al público. Las actividades sociales y recreativas tampoco regresarán durante junio. Reinician las actividades, pero con ello continúan las recomendaciones de cuidado para la nueva normalidad, como lo son Lavado de manos y uso de gel antibacterial. Al toser o estornudar, utiliza el estornudo de etiqueta. No tocarse ojos, nariz y boca. Mantener sana distancia con otras personas. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común. Uso de cubrebocas. Hacer uso de protocolos sanitarios. Y el cuidado de personas vulnerables. El regreso de actividades es gradual. La nueva normalidad es para todos. Cuídate y cuida a los tuyos. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. De hecho yo cometí un error terrible con mi hijo mayor. Él tiene 16 años, se llama Kenji David. Solo descubrí el error que cometí con el cabezón cuando nació el segundo. Ahí me di cuenta que había sido muy estricto. Demasiado duro con mi hijo mayor. En el afán de ser un buen padre, ¿sabe? Es como un error de padres primerizos. Fui muy duro con él. De eso de que crece bajo un régimen de siéntese, párese, va, saluda a la tía, de besito. No, yo no vi otra vez, salúdela otra vez, que yo vea. Porque sí, porque soy su papá y punto. Porque creció en ese régimen. Ya cuando nace el segundo, uno hace curso con el primero, aprende a ser mejor papá. Y con el segundo uno ya no es tan rígido, ¿no? Va, saluda a la tía, no quiere, ay, déjelo tía, está amargado, es así, pero... Él ahorita la saluda, pero uno es más dócil y comprensivo con el segundo. Consecuencia, el mayor no habla. Todo dice, bueno, sí, porque no tenía otra opción. Y el segundo habla hasta por los codos. No para. Me explico, si yo le digo al mayor, ¿sabe qué? Que en Yeravid no hay Playstation un mes, entonces. Hace así. Bueno. Si yo le digo al menor, a Keigo Daniel, de 10 años, no hay Playstation un mes. ¿Sabe qué hace? Pero papá, espérese. Y comienza a hablar. En realidad lo que me está diciendo internamente es, cálmate. Por eso esto es mal ahí, por... De la úlcera, por platónico. Y comienza a hablar. Es que mi hermano no le contó todo. Las cosas no... Usted no me puede quitar el Playstation. ¿Sabe por qué, papá? Porque en realidad lo que... Y comienza a hablar. Y en realidad lo que está diciendo internamente es, negociemos. Hasta la guerrilla negoció en Colombia. Con el Estado. Están perdonando a esa gente. Me va a quitar el Playstation a mí, que soy su hijo. No sea exagerado. Pasan 10 minutos y no logro quitarle el Playstation. Él no se deja. Mientras que el otro, en la primera, dice... Bueno. Mira, esto es tan serio que estaba yo viendo televisión. Y esto fue hace un año y medio. Tenía 14 años. Hace ya dos años. Tenía Kenji David el Mayor y se acerca así por... Por la sala. Yo estoy viendo televisión. Lo miro. Y él está ahí. Ábrele a la cena. Saca una tortita. Sabe, con unas galletitas. Y se las esconde. Cierra la cena despacito. Me mira de abajo y se va así para el cuarto. Y yo soy un papá viendo televisión. Y cuando veo eso, me parece tan absurdo. Que no aguanto. No puedo ver más televisión. Así que cuando va a entrar al cuarto, así como diciendo coroné, lo llamo. Kenji David. Y él hace... Venga. Venga. Y ahí viene él. Si usted tiene hijos. Como camina un muchacho de 14 años. Una lentitud horrorosa. Y yo me tengo que esperar. ¿Sabe? Cuando él llega de su eterno viaje de la habitación a la sala. Entonces le pregunto. No. ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Nada? ¿No? ¿No? Y entonces que lleva ahí. Y se ríe un poco. ¿Unas galletas? Y se lo digo con ironía. A ver si entiende, ¿no? Está robando galletas dentro de su propia casa. Y ríndose más. Y dice, no. Es que no entiendo, hijo. Usted tiene todo el derecho a abrirle a la cena, comerse unas galletas, llevárselas para el cuarto. Tiene 14. ¿Por qué se las esconde? Y ríndose más, dice, no sé. Y ahí entiendo lo que está pasando. Apago el televisor. Lo siento frente a mí. Y le pido perdón. Le digo, perdón. Es mi culpa. Y ahí le explico. Mire, como usted creció como en un régimen. Y yo fui un padre primerizo y muy estricto. Entonces usted piensa que tiene que esconderse para todo. Pero ya perdóneme, por amor a Dios. Ya sea libre. Usted tiene todo el derecho a hablar, a debatir. A decir, papá, las cosas no son así. A generar, a defender su punto de vista. No tiene que aceptar todo lo que yo diga. Pero ya, hable. Y mi hijo, siento que me perdona porque él se ríe y entiende. Pero es en serio el asunto. Hasta para pedir dinero el cabezón es, papá, ¿qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué me iba a decir? Ah, sí, es que me iba a decir. Todo eso para pedir un dólar. Con el otro tengo ese otro problema. El otro, el otro es un sinvergüenza. Kenji David el Mayor me dice, papá. Y el otro sí dice, papá. Papá. ¿Qué pasó? ¿Qué digo Daniel? Nueve años tenía. No olvido eso. Papá. ¿Qué pasó? Aquí, rápido. ¿Dónde? Y me asusto porque está gritando. Aquí, en el baño. Y voy corriendo a ver si es un animal que se metió, se cayó. Y cuando entro, aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué digo Daniel? Nueve años. Sentado en el vaso, así, siendo popó. Y me dice, no hay papel. ¿Cómo qué, hijo? No hay papel. ¿Y yo vendo papel o qué? No, en serio, papá. Miren, no hay papel. No, yo también hablo en serio. Yo vendo papel. Y él se queda así mirando, así como, me dice como, con sus ojos me dicen, no entiendo el chiste, traiga el papel. Y yo, yo tampoco encuentro más nada que decirle. Y me voy a traer el papel. Pero paso donde mi esposa preguntarle, ¿eso es normal? Están todos en la casa y el sinvergüenza me manda a mí a traer el papel. Y piensa que soy su esclava. Ese loco no me respeta. Y ella me dice, no, si lo respeta, es que no le tiene miedo como el otro pobre loco que tiene allá. Es verdad. Voy y le llevo el papel al sinvergüenza. Intento rezar, sirá como dé lugar, el error cometido con el mayor. Solo se puede progresar en la vida cuando uno reconoce, acepta, pide perdón. No solo son errores. Hay que reconocer nuestro carácter y temperamento. Son Kenji David y Kego Daniel, dos niños de un hogar, son mis hijos, pero tienen un temperamento distinto. Ahí no hay nada que hacer, el temperamento se hereda. Lo que intentamos formar en mi hogar y aquí es un carácter de liderazgo. Porque el temperamento no se puede cambiar, solo se logra dominar con el carácter. Porque el temperamento no se puede cambiar, solo se logra dominar con el carácter. No se puede cambiar, solo se logra dominar con el carácter. Mi nombre es Julia León Vargas, Coordinadora Municipal de Derechos Humanos. Así es, el área de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos sigue atendiendo vía telefónica, por correo electrónico, ¿verdad? Estamos dando la continuidad de las asesorías, las orientaciones o las canalizaciones sobre los problemas que va presentando la ciudadanía en general. ¿Verdad? Ahorita, bueno, se ha contactado algunas mujeres, ¿verdad?, por el confinamiento, ¿verdad?, que pues ha aumentado los casos de violencia familiar, ¿verdad?, al interior de los hogares. Pues lamentablemente sí hay repercusiones, pues negativas, ¿verdad?, por lo de la pandemia. Sin embargo, la pandemia, pues es una situación, ¿verdad?, que también amerita el cuidarnos, el quedarnos en casa, ¿verdad?, y que pues sí, lamentablemente también hay mucho desempeño. Sin embargo, bueno, al interior de las familias, pues tratar de buscar las alternativas, ¿verdad?, de pues estar conviviendo en armonía, de manera pacífica, ¿verdad?, con los niños y niñas, evitar el maltrato infantil, evitar el maltrato a los adultos mayores en los hogares que los haya, ¿verdad? Y pues de alguna manera el municipio está brindando los programas alimentarios, ¿verdad?, beneficiando con algunas despensas que están llegando hasta las comunidades más alejadas, ¿verdad?, donde más lo requiere. Las asesorías las estamos brindando, como les digo, de manera telefónica, por correo, ¿verdad?, igual las canalizaciones también vía telefónica por correo. Las instituciones gubernamentales, pues también están cerradas, sin embargo, pues siguen trabajando de la misma manera, ¿verdad?, a través del uso de las tecnologías, de las redes sociales. Ahorita, de momento, no, de manera oficial, no, pero sabemos que sí, ¿verdad?, sabemos que pues los jóvenes necesitan sus áreas de sano esparcimiento, como las canchas municipales, ¿verdad?, sus áreas deportivas, pero bueno, le digo, ahorita lo que necesitamos es cuidarnos, estar en casa, hasta que las autoridades sanitarias, pues ya, este, den las indicaciones, ¿verdad?, de que pues ya todo, este, tenga la continuidad, ¿verdad?, ha habido buena relación, ¿verdad?, este, entre los departamentos municipales, ¿verdad?, el DIU, pues es, este, es muy importante esa área. Ellas también siguen brindando sus servicios, ¿verdad?, este, en vía telefónica, ¿verdad?, inclusive cuando es, son asuntos de, pues de alto riesgo, ¿verdad?, o que amerita la presencia, ¿verdad?, la atención personal, también se va a brindar. Pues sí, la verdad nos aumenta un poquito el trabajo a las mujeres, a las, este, que somos madres trabajadoras, este, tenemos a nuestros niños, yo en lo personal tengo, este, mi niña en edad primaria, ¿verdad?, y pues tenemos que redoblar esfuerzos en casa, tenemos que apoyarlos, tenemos que, este, pues hacer un poco de todas las profesiones, ¿verdad?, de maestra en casa, ¿verdad?, y, pues ahí estamos sacando adelante a los pequeños. Pues seguir las reglas sanitarias de quedarte en casa, ¿verdad?, si hay necesidad de salir, que sea a lo esencial, a lo básico, con las medidas, este, preventivas, el uso de cubrebocas, el pelo antibacterial, y, pues, cuidarnos, este, no perder el ánimo, ¿verdad?, seguir adelante. Este, derivado de la depresión número 3, que se encuentra en estos momentos en la zona, en la península de Yucatán, ya, este, iniciando su ingreso al Golfo de México, hay la posibilidad de que el jueves y viernes tengamos lluvias de fuertes, o muy fuertes, sobre todo para la zona de la Huasteca. Sí, en estos momentos ya hay alerta, este, para algunos estados de la zona, sobre todo, lo que es Campeche, algo de Veracruz, y, pues, existe la posibilidad de que este, la velocidad que está presentando, esta, eh, depresión número 3, pueda pegar lo que es el sur de la Huasteca, Portucina, todo lo que es el, la zona de Tamazuchale, eh, la zona sur de la Huasteca. Entre las recomendaciones que se han estado admitiendo a las Unidas Municipales de Producción Civil, el alertamiento a la población, sobre todo, lo más importante, es cuidar que no crucen los arroyos en estos temporales de lluvia, con la afinidad de poder evitar alguna desgracia a las personas que intenten cruzar. Estaremos nosotros monitoreando desde el día de hoy, hasta el fin de semana, las condiciones que se dan de esta depresión número 3, y estaremos dando información, eh, urgente, si es, si se requiere. Sí, es un acuerdo que también generó la Junta de Coordinación Política el pasado 27 de mayo, donde, en el marco de la pandemia, se realizaba la primera reunión de la Brigada Interna de Protección Civil, eh, precisamente para generar un plan de acción en los edificios del Congreso, y garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores, de los diputados, y de las personas que asisten al Congreso. En esta dinámica, entonces, se integra un jefe de brigada, que tendrá que ser la Comisión de Salud, quien presida la Comisión de Salud, en este caso la diputada Angélica, será la jefa de la brigada, y habrá que tener un coordinador por cada piso, porque cada piso tiene diferentes comportamientos y diferente actividad, que nos obligan a seguir una serie de reglas para protegernos y proteger a los demás. Por ejemplo, el primer piso, pues, tiene lo que es la entrada al Congreso del Estado, la primera planta, y aquí habrá de determinarse qué personas sí pueden ingresar y qué personas no. Y no por un criterio discriminatorio, de manera despectiva, sino en un criterio de manera afirmativa, donde los niños, por ejemplo, no tenemos por qué arriesgarlos. Hemos visto que los documentos también tienen una serie, pues, de contactos, y que no es tan fácil sanitizarlos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y estaremos presentando otra próxima iniciativa también, ya con algunas modificaciones de lo que se aprobó ya en el Congreso General, respecto a la violencia política y a regular todas las siete leyes que tienen que modificarse en ese sentido. Esto para poder estar en posibilidades de que pueda publicarse con el debido tiempo y pueda estar en vigor ya en el siguiente ejercicio electoral. Efectivamente, es urgente porque, bueno, estas personas están confinadas y en convivencia, digamos, masiva. Entonces, es urgente que se tomen todas las medidas necesarias para evitar un contagio. Va a ser mucho más complicado si se pretende contener, ya que el centro penitenciario haya permeado el virus, el coronavirus, sería mucho más complicado poder detener esta pandemia dentro de los centros penitenciarios. Por lo tanto, lo mejor es la prevención. La imagen de nuestra Huasteca. La imagen de nuestra Huasteca.